¿Deberías diseñar un portafolio de diseño gráfico digital o un portafolio de diseño gráfico físico? ¿Qué piensan? Comenten en la parte de abajo. Yo pienso que ustedes deberían de enfocarse en diseñar un portafolio de diseño gráfico digital por las razones siguientes. Un portafolio de diseño gráfico digital es más accesible para las personas que te van a contratar. Es más accesible y lo puedes tener disponible para ellos las 24 horas al día. Y un portafolio de diseño gráfico físico no es tan accesible para esas personas que te van a contratar porque solamente va a estar accesible cuando tú vayas a la entrevista y tal vez eso va a ser como una hora. Ese va a ser el único tiempo que va a estar disponible para ellos para que lo visiten. En cambio, el portafolio de diseño gráfico digital va estar ahí disponible para ellos cuando ellos quieran, cuando ellas tengan tiempo, las 24 horas si es posible. Una vez que identificas a una persona que trabaje en la empresa, en el departamento en el cual tú quieres trabajar para esa empresa, una vez que identifiques a esa persona, le vas a mandar tu portafolio de diseño gráfico digital a esta persona. Y esa es una flexibilidad que tienes al diseñar un portafolio de diseño gráfico digital y un portafolio de diseño gráfico físico no tiene esa flexibilidad. Por ejemplo, yo mandé mi portafolio de diseño gráfico digital como alrededor de 10 agencias diferentes y para que esta agencia o para cada agencia diferente yo escribí un mensajito que estaba escrito especialmente para cada agencia. Por ejemplo, uno de ellos decía, mi nombre es Antonio, me dedico a diseño gráfico y me encantaría colaborar con ustedes en publicidad o en identidades de negocio. Me encanta su trabajo que hacen en este sector ustedes. Me encanta su publicidad y sus identidades de negocio que han creado. Les mencioné lo que me gustaba de ellos y les mencioné en lo que yo les podía ayudar o lo que me encantaría ayudarles si es que me contrataban. Y esta compañía que se llama BWP Communications me contactó como a la semana. El dueño de la compañía me contactó, a la persona que le mandé este portafolio me contactó y me dijo ven para acá para la agencia. Tal vez podemos platicar un poco más sobre ti o sobre cómo nos puedes ayudar. Y así fue como me contrataron. Para la invitación que me hizo este dueño de la agencia, solo llevé mi computadora. Y claro, ahí en mi computadora iba mi portafolio de diseño gráfico digital, el cual hasta el día de hoy es lo único que utilizo. No utilizo portafolio de diseño gráfico físico. Por otra razón también que prefiero el portafolio de diseño gráfico físico. Es más flexible para mí, es más flexible para subir proyectos nuevos, para actualizar proyectos o simplemente para borrar proyectos. No tengo que preocuparme en imprenta, no tengo que preocuparme en... Muchas de las veces no tengo ni que preocuparme en fotografías porque solamente hago mockups o plantillas que compro en internet o yo las hago a veces, tomo fotografías y hago el mockup o la plantilla para ese específico proyecto y no tengo que imprimir. Entonces es bien flexible para eso, esos casos o para esa... Para este ejemplo. Este es uno de mis portafolios físicos que tenía, lo cual fue un poco mal. No, no pensé mucho. Fue una decisión media mala. Ahorita este portafolio, miren para lo que me sirve. Para utilizarlo, para mi mouse, para mover mi mouse ahí encima de él. Les muestro otro portafolio que después diseñé. A los meses después que tenía otros proyectos nuevos, en este portafolio no podía actualizar muy bien mis proyectos. Entonces vine con la idea de crear este portafolio, comprar este... Este portafolio de plástico, esencialmente, para subir mis proyectos. Pero en realidad pienso que el portafolio de diseño gráfico digital es mejor que esto o que el libro antepasado que miraron. Otro beneficio de tener un portafolio digital de diseño gráfico es que muestras, con el simple hecho de crear una página de internet y subir tus imágenes ahí en la web, en tu portafolio, muestras que tienes habilidades extras, habilidades mejores que otros diseñadores gráficos. Al crear tu portafolio de diseño gráfico digital, muestras que tienes la habilidad de subir imágenes, de modificar páginas de internet y de que entiendes un poquito de la web, de las páginas de internet. Lo cual es bien, bien necesario hoy día. Otro beneficio de tener un portafolio de diseño gráfico digital es que te da la oportunidad de ofrecer tus servicios, de trabajar como diseñador freelance o diseñador que vende sus servicios como diseñador gráfico. Al mismo tiempo, ese portafolio de diseño gráfico te ayuda a aplicar a compañías, a trabajos de diseño gráfico para trabajar para empresas. Cuando estás en busca de un empleo de diseño gráfico y estás aplicando para trabajos de diseño gráfico, pienso que es bien importante resaltar. Y pienso que al tener un portafolio de diseño gráfico digital, pienso que eso te hace resaltar, porque la mayoría de diseñadores gráficos no tienen páginas de internet. La mayoría de diseñadores gráficos tienen solamente su portafolio físico y tal vez un PDF que mandan con su aplicación. Y pienso que si tú tienes tu portafolio de diseño gráfico digital, pienso que eso te va a hacer resaltar, lo cual es muy bueno. Si vas a enfocarte en hacer un portafolio de diseño gráfico digital, es importante que cuando vayas a tu entrevista lleves tu iPad o lleves tu computadora para que muestres tus trabajos. Si es que solo tienes la página de internet, pienso que entonces tienes que ser responsable por tener acceso a internet a todo tiempo mientras estés en la entrevista, para que de esa manera el internet no sea un problema y no afecte tu entrevista. Muchos diseñadores gráficos, después de obtener un trabajo, dejan de actualizar su página de internet, su portafolio de diseño gráfico. Y muchos de ellos a veces hasta dejan que su página de internet no funcione y la borran de en línea, lo cual pienso que es normal, pero pienso que los diseñadores gráficos, si van a ser digitales, si van a enfocarse que su portafolio de diseño gráfico sea digital, pienso que es importante que no dejen que pase eso. Ustedes deberían de estar trabajando en su portafolio de diseño gráfico todo el tiempo. De esa manera es que cuando ustedes sientan la necesidad de moverse de compañía, en ese instante ustedes van a estar listos y no van a tener que estar desempleados por meses, porque para acomodar un portafolio de diseño gráfico, en general pienso que toma mucho tiempo. Entonces, si mientras ustedes están trabajando para empresas, pienso que al mismo tiempo pueden estar trabajando en su portafolio de diseño gráfico físico o digital. En muchas universidades o colegios recomiendan que uno haga los dos portafolios, el portafolio de diseño gráfico físico y el portafolio de diseño gráfico digital. Que uno haga los dos. Pero yo pienso que es mucho tiempo para enfocarte en dos cosas. Pienso que nada más te debes de enfocar en el digital por las razones mencionadas en este video. No olviden suscribirse a este canal. Espero que este video les haya gustado. Si tienen ustedes una página de internet, un portafolio de diseño gráfico digital, pónganlo en la parte de abajo de los comentarios. Me encantaría mirar sus portafolios de diseño gráfico. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!